Hey, amigazos, qué gusto. Buongiorno, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes en este momento. Pues traigo un tema acerca de una vida de abundancia, hábito de millonarios, lo cual todos te debemos desarrollar. Como están en esta mañana ya algunos yendo al trabajo, otros en casita, trabajando de casa. Y bueno, les doy la bienvenida en este en vivo. Yo sé que este tema te va a bendecir. Espero que te haga reflexionar. Espero que puedas tomar herramientas, sobre todo para tu vida, porque mi intención y la de mi esposa siempre es sumar a tu vida. Queremos que algo bueno aprendas. Mira, hay algo que dice la Biblia, dice retener lo bueno y desechar lo malo. No somos personas perfectas. Si ves algo erróneo en nosotros, algo malo, deséchalo. Si ves algo bueno, tómalo. Y así debe ser en todos lados donde vayamos. Siempre aprendemos de todo el mundo, ¿sabes? De todas las personas aprendes, desde el más pobre, desde el más miserable, hasta el más millonario, hasta el de clase media. Cualquier persona que te cae mal, vas a aprender algo, ¿sabes? Sí, de unas personas aprendes qué hacer, qué paso seguir. De otras aprendes qué no hacer, qué cosas no debo de hacer. Entonces, esto es muy bonito que podamos desarrollar esta capacidad de estar analizando y pensando qué cosas me convienen y qué cosas no me convienen. Me saludan desde Celaya. Ojalá que tu contenido sea para crecer. Claro que es para crecer. Y tú decides si vas a crecer con eso, ¿no? Baby, ¿cómo estás? Baby, Nery, saludos. Le mando saludos a mi mamá y a mi esposa. Excelente. Dice, cierto, divisa a mi papá hasta de él puedes aprender. Sí, de todos puedes aprender. Buenos días, bendiciones, buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de hábitos de millonarios, ¿ok? Y quiero hablarte de la construcción de una vida de abundancia. Mira, ahorita en este momento estamos con nuestra compañía de constructora que abrimos el año pasado. Traemos un proyecto grande, lo cual son, originalmente eran 58 departamentos, 20 casas. Ahorita acabo de comprar 20 terrenos más para hacer más apartamentos. Entonces, van a ser 138 departamentos, de los cuales ya terminamos 8. Ahorita vamos al siguiente paso, que va a ser 24 puertas más, ¿verdad? 24 departamentos que se van a empezar a construir. Estamos ya en la recta final de la aprobación con el banco para empezar la construcción. Entonces, quiero decirte que para poder construir apartamentos, casas, los proyectos que traemos, necesitas tener una estructura, ¿sí? Necesitas tener un plano, un plano. Necesitas tener un plano, literalmente, un diseño de qué se va a hacer, ¿ok? Lo mismo es nuestra vida. Una vida de abundancia se construye, se planea. No es de la noche a la mañana. No creas que una vida de una persona rica, de un millonario, de un empresario, fue de la noche a la mañana por casualidad, se le dio. No es así, ¿ok? Me dediqué 18 años a la música y quiero decirte que fueron 18 años muy bonitos. Visitamos 15 países, vivíamos completamente de la música, de cantar y dar conferencias. Eso lo planeamos. Y eso empezó la planeación muchos años antes. Desde que éramos niños empezamos a entrenar nuestras vocales. Cada quien por su lado, Lili por su lado, en su familia. Yo por mi lado, por medio de mi papá, si ustedes se dan cuenta, mi hermano, el charrito canta. Mi papá canta muy bonito, aunque nunca se dedicó a cantar. Él realmente fue predicador, pastor. Y entonces quiero decirte que yo crecí en la iglesia cantando. Y entonces llegó un momento en mi vida donde nos dedicamos a eso, Lili y yo. Sí, ella por su lado hacía su entrenamiento, sus hermanos son cantantes también, músicos, etcétera. Entonces, se construye una vida, amigos. No es de la noche a la mañana nomás porque por el azar. No es así, la suerte no existe. La suerte no existe. Quiero decirte que lo que existe es la bendición. Y tú ya estás bendecido con bendiciones espirituales, con bendiciones, habilidades que Dios ha depositado en ti. Entonces, voy a hablarte de cómo puedes construir una vida de abundancia. Gracias por estar aquí en este momento. Bueno, mira, una persona que quiere tener una vida de abundancia, que quiere salir del status quo, necesita tener metas definidas en su vida. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuáles son tus metas, tus proyectos? ¿Qué quieres hacer? Es muy importante que tengas metas definidas, ¿ok? Y vamos estableciendo nuevas metas constantemente. Cuando quiero decirte que empezamos esto de invertir en bienes raíces, pusimos una meta, Lili y yo, el primer año. Pusimos una meta de, dijimos, cuando tengamos 56 años, teníamos 43 años de edad cuando empezamos a invertir hace 5 años atrás. Dijimos, dijimos, vamos a tener 10 casas, esa es nuestra meta, 10 casas o 10 puertas rentadas de aquí a los 55 años de edad. ¿Ok? Entonces, nos estábamos dando 12 años para tener 10 puertas. Me di cuenta que era un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque el primer año compramos 23 puertas, ¿sí? Y vendimos una, así que nos quedamos con 22. Entonces, si te das cuenta, necesitamos tener metas. ¿Ok? Aunque mi meta fue pequeña, en el momento pensé que era grande. ¿Ok? Entonces, las metas las vamos reestructurando, las vamos cambiando, las vamos moviendo, las vamos ampliando, las vamos expandiendo. ¿Ok? Entonces, quiero decirte que tenemos que tener metas definidas. ¿Hacia dónde vas? ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Escribe tus metas. Voy a invitarte a que no dejes pasar este día para que escribas a dónde vas. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué quieres hacer? Quiero poner esa empresa. Quiero brindar el servicio de limpieza de casas. Quiero poner una compañía de construcción. Quiero poner, voy a poner, voy a poner, este, una compañía de landscaping. Voy a poner un spa para poner pestañas, uñas, este, sacar cejas, etc. Tú tienes habilidades. Hay cosas que tú sabes hacer. El problema es que necesitas poner metas definidas en tu vida. ¿Ok? No más esperar. Para poder construir una vida de abundancia, amigos, se necesita tener confianza en Dios. ¿Ok? Deuteronomio 8.18 dice, porque Dios es el que nos ha dado la habilidad para crear riquezas. Entonces, hay una habilidad en ti para crear riquezas ya. Y la tienes que ejercer, esa habilidad. ¿Ok? Entonces, tienes que tener confianza en Dios. De que Él está contigo en cada paso. Dice, mira que te mando, Josué. Ahí se me fue, Josué 1.20. Oye, se me fue el versículo. Pero dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Ok? Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, Dios está contigo. Tienes que tener confianza en Dios de que vas a avanzar. ¿Ok? Y tienes que tener confianza en ti mismo de que tú creas en tu mente que tú eres capaz. Que tú puedes aprender. Que tienes la habilidad para aprender. Así como aprendiste a leer. Así como aprendiste a sumar y a multiplicar. ¿Ok? Cosas básicas que ocupamos en nuestro diario vivir. Tú vas a aprender a emprender. Tú vas a aprender a invertir. Tú vas a educarte para poder tener éxito. Entonces, tienes que tener la confianza de que tú eres capaz. ¿Ok? Yo sé que ustedes, mira, hay personas que dicen, ven algo y dicen, esa puerta yo la puedo hacer. Y la hacen. ¿Sí? Es eso de maquillar. Yo sé que yo puedo maquillar, dicen algunas mujeres. Yo sé que yo puedo poner pestañas. Lo sientes. Yo sé que yo puedo hacerlo de las uñas. Entonces, aquellos caballeros dicen, yo sé que yo puedo poner ese negocio de landscaping. Tengo, conozco gente, amigos, sin educación académica que son multimillonarios con negocios de cortar pasto. ¿Sí? Con negocios de limpiar albercas. ¿Ok? Entonces, tú puedes. Tú puedes. ¿Ok? Tienes que tener la confianza en ti mismo. ¿No? Yo nunca estudié. Yo estudié contador público y una maestría en administración de empresas. La cual no terminé porque me faltaron seis meses para terminarla y traía el gusanito por dentro de la música. Y dije, no, yo me quiero dedicar a la música. Y me salí de la maestría. Y me dediqué 18 años con mi esposa a cantar. Y mira, cuando empezamos a dar conferencias, nos invitaron a un tour. Estamos hablando allá en el año 2003. ¿Ok? Nos invitaron a un tour. Y cuando yo vi las conferencias que daban, dije, yo puedo hacer eso. Nunca había dado una conferencia. ¿Ok? Nunca estudié para ser comunicólogo. Pero yo dije, yo lo puedo hacer. ¿Y qué crees? Teníamos tremendo éxito en estas conferencias. ¿Ok? Si algunas personas de las que están aquí en el video se recuerdan de las conferencias que dábamos, leí yo, entretenidas, divertidas, educativas, este, muy padre, muy chévere, ¿no? Mucha risa, etcétera. Entonces, yo sentía que lo podía hacer. Después, tampoco estudié para hacer diseño gráfico ni fotografía. Entonces, siempre que hacían diseños las personas que nos hacían las portadas o las fotos, yo sentía como que, ay, faltaba algo, este, y yo dije, yo sé que lo puedo hacer. Y quiero decirte que aprendí a tomar fotos. Y me encanta la fotografía. O sea, ya no lo hago ahora ni diseño gráfico que casi todos los discos que hacíamos. Yo nos tomábamos, poníamos la cámara, yo la programaba y nos tomábamos las fotos solos. Siempre lo hicimos así. Ahorita ya no puedo hacer eso porque estamos demasiado ocupados con los negocios. Pero tú debes saber lo que puedes hacer. ¿Ok? Hay habilidades que tú ya tienes dentro de ti. ¿Sí? Y esa habilidad, sácale jugo. Chúpala. ¿Sí? Sácale jugo. ¿Ok? Entonces, tienes que tener confianza en ti mismo. De saber que tú puedes. ¿Ok? Tienes que tener iniciativa, amigos. ¿Por qué? Porque puede ser una persona de mucha fe. Puede ser una persona que tiene mucha habilidad. Y yo conozco mucha gente con mucha habilidad. Conozco gente que tiene realmente fe en Dios. ¿Ok? Poderosa su fe. Conozco gente que son demasiado talentosos. Creen en Dios. Son talentosos. Creen en sí mismos. Saben que lo pueden hacer. Pero les falta esto. No tienen iniciativa. Siempre nomás están pensando y pensando y pensando y vuelven a pensar y no toman acción. Conozco gente que tiene poquita habilidad, poquito talento. ¿Sí? Pero con esa mirruña de talento tienen esto. Y son los que destacan. Son los que crecen. Son los que avanzan. Son los que así hacen millonarios. Porque la acción tiene algo poderosísimo. Que no tiene el que no hizo nada. El que nomás se quedó esperando y soñando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Para construir una vida de abundancia y de éxito, necesitamos ser imaginativos. Desarrollar, ser imaginativos. ¿Ok? Creativos. Entonces, es muy importante que, pues, te las averigües. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer para poder terminar ese proyecto? Esa puerta que estás construyendo. Esa cerca. ¿Cómo vas a hacer para que le pongas la pestaña? Para que quede el terminado bien de la uña. Dependiendo de lo que te dediques, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes que ser imaginativo, ¿verdad? Entonces, imaginarte también, o sea, definir las metas e imaginar metas. O sea, creo que puedo hacer esto. Mira, esto de construcción nueva. Tenemos cinco años invirtiendo, ¿verdad? Pero dos años antes de empezar a invertir, yo quería empezar con construcción. Pero, como nunca he construido en mi vida, como nunca he trabajado en mantenimiento ni en remodelaciones ni nada de eso. Ahorita tengo un equipo, este, son, si no mal recuerdo, somos, son como 15 a 18 personas que tengo en la compañía trabajando todos los días. Ahorita estamos remodelando una mansión, por ahí he hecho videos, una mansión grandísima de 10,000 pies cuadrados para un doctor de Arizona que compró esta mansión, ¿ok? Es parte de aquí del curso también. Y este, la está haciendo flip, básicamente, la compró, la estamos remodelando. Y tengo ahorita, y nada más en ese proyecto tengo como 7, 8 personas trabajando, ¿ok? Entonces, como yo no sabía hacerlo, la gente a mi alrededor me decía, me decía, ¿sabes qué? Peter, tú nunca has construido. Familiares me dijeron a decir, pero si tú nunca has construido, ¿cómo vas a construir? Y me desanimé. Y no empecé, porque no sabía cómo hacerlo. Nunca lo había hecho. Yo me dedicaba a cantar y a dar conferencias. Y, obviamente, pues tengo el entrenamiento de la escuela de contador público, que fue lo que estudié. Y, este, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que ser activos, ¿vieron? De verdad, tomar acción, aventarnos, aprender en el camino, educarnos, ¿sí? Mira, una persona que construye una vida de abundancia, somos entusiastas. Animamos a los demás. Eso es lo que yo hago todos los días con ustedes. Sí, mi esposa, ¿qué es lo que hace? Todos los días le está animando. Mira, come saludable. Tú puedes bajar de peso. Tú puedes lucir mejor. Puedes cuidar mejor tu figura. Puedes vivir más años comiendo saludable. Hay que ser entusiasta. Animar a los demás. Compartir con los demás. Eso es muy importante, que es el hábito de millonarios para construir una vida de abundancia. Practicamos el autocontrol. Esto es algo que no es tan fácil hacer, ¿sí? Quiero decirte que el autocontrol, ay, 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 se batalla. ¿Sabes qué? Más cuando la gente viene a tirarte popó, caca todo el tiempo. Quiero decirte que se siente feo, ¿sí? Entonces, uno tiene ganas, pues, de explotar con ciertas personas. Pero hay que practicar el autocontrol. ¿Cómo más practicamos el autocontrol? A veces en los negocios, los clientes se te quejan. ¿Y qué tienes que hacer? Practicar el autocontrol. Desarrollar el hábito de calmar a la gente, ¿sí? El otro día, mira, a todos nos puede pasar algo. El otro día me pasó con un cliente que me reclamó. Me dijo, mira, Peter, no quedó bien el trabajo. Esto, aquí faltaron pintar esto. No pasó esto acá. Y me empezó a reclamar. Entonces, tengo dos opciones. La primera opción es decirle, ¿sabes qué? El trabajo ya se hizo. Pues, sal de como quieras. Vete a otro lado. O, practicar el autocontrol. Decirle, tienes toda la razón. Te pido unas disculpas. Ahorita les voy a jalar las orejas a los muchachos. Te lo vamos a arreglar. No te preocupes. Todo se arregla. Menos la muerte, le dije. ¿Sí? Entonces, autocontrol también ahí, ¿verdad? Hay personas que con el primer cliente se pelean y lo mandan a la porra. Amigos, hay que practicarle autocontrol si quieres construir una vida de abundancia. Y por último, campeones, hay que ir más allá de lo que nos piden. ¿Sí? Y esto precisamente es algo que me ayudó muchísimo para complementar mi curso. Cuando yo empecé con el curso Freedom, quiero decirte que empecé con lo siguiente. Empecé dando el curso. Primero yo lo daba presencial, uno a uno. Después creció demasiado y lo empecé a hacer en grupos. Hacía grupos presencial, en vivo, por Zoom. ¿Verdad? Presencial por Zoom. Entonces, pero era en vivo. Y después ya no pude más porque era demasiado. Entonces, lo que hice es que lo puse en video y lo vendí con videos pregrabados. ¿No? Pero yo le decía a la gente, mira, gracias, aquí está la información, ya aprendiste, ya sabes cómo calcular, ya sabes en cinco minutos, ya sabes cómo comprar una propiedad. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Pero el día que fui más allá, que fue, ¿te gustaría invertir aquí? Yo no quería hacer property management. Lili me lo había dicho, mira, le puedes llevar, podemos llevar el manejo de las propiedades. Y le dije, no, Lili, no manches, es un trabajal, yo no quiero andar haciéndose. Yo nomás quiero, o sea, esta compañía se abrió y es la verdad, todas las compañías que abrimos es nomás para nosotros. Sí, este, yo abrí property management nomás para nuestras propiedades, pero de ahí en fuera yo no quiero ningún andar batallando con dueños ni nada. Amigos, el día que abrimos la oportunidad, crecimos impresionantemente, creció la compañía, ¿sí? Porque fuimos más allá, empezamos a abrirnos a dar servicio a la comunidad, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Este, el día que yo decidí, un día no pude dormir, estaba pensando, ¿cómo puedo agregar valor? Y eso es lo que estaba hablando aquí, ¿quieres construir una vida de éxito? Ve más allá de lo que te piden, ¿ok? La gente me lo ha dicho, que mi curso es el más completo, que no es porque yo se los esté diciendo y porque esté yo aquí, me lo han dicho mis estudiantes que han estado en otros cursos, me dicen, el tuyo es el más completo, ¿ok? Porque les brindo la educación y todo el año les doy conferencias, todo el año una conferencia mensual, acaba de pasar este lunes pasado. Ok, entonces fíjate nada más, cuando yo decidí agregar valor a mi curso y dije, me voy a comprometer, porque es un rollo, o sea, tengo que prepararme, tengo que estudiar, he invitado, he traído empresarios, tienes que andar detrás de la gente, oye, me puedes dar una, la gente no creas que es muy fácil que quiera darte conferencias y ayudarte, ¿no? Entonces, este, cuando yo decidí dar una conferencia mensual y luego, no, no más eso, a mis estudiantes les mando un video todos los días de contenido exclusivo. Entonces, es un compromiso personal, imagínate, todos los días tengo que hacer un video para mandarles a mis estudiantes, para animarlos. Cada mes tengo que dar las conferencias y aparte el curso, entonces, este, esto me trajo un crecimiento grandísimo, porque caminé la segunda milla, avancé, fui más allá que los demás que están vendiendo cursos. Ok, entonces, de esta manera, puedes avanzar mucho en la vida, ok, avanza. O sea, el día que abrimos, porque lo acabamos de hacer, o sea, abrimos Monarca, que es nuestra compañía de construcción, nada más para nuestra familia, o sea, para los proyectos que traemos nosotros, que son ahorita 138 departamentos y 20 casas, que es lo que estamos en proceso de construcción. Mira, y les voy a dar, les voy a mostrar un video, espero ya entre, yo creo que mañana a lo mejor me doy una vuelta por la construcción, porque, este, ya estamos terminando ocho departamentos, ¿no? Ya estamos en la última, realmente, nomás esperando que pongan electricidad. O sea, el, ya, o sea, todo lo eléctrico ya está listo, nada más lo que es la luz de, de la compañía de luz, ¿no? Que nos conecta el cable, es todo. Amigos, el día que yo abrí esto para los estudiantes que pudieran invertir en la nueva construcción, esto se fue, pero más para arriba. ¿Por qué? Porque estás caminando la segunda milla. Si tú tienes un negocio, ¿ok? Si vendes tazas, por ejemplo, vendes tazas, mira la taza que me regaló mi hijo, dice, yo no necesito, Hugo, mi papá sabe todo. No lo sé todo, pero me gustó esta taza que me regaló mi niño. Tú tienes un negocio de vender bolsas, supongamos, ¿no? Bueno, dales un regalito, dales algo, dales un incentivo, dales un descuento. Camina más allá, ¿sí? Esta es la manera de poder tener crecimiento. En este momento, quisiera contestar algunas preguntas. Si tienen algunas, con todo gusto, ¿ok? Y después de este video, los voy a invitar a mi página Peter Torres Lomeli, donde voy a hablarlos porque la gente dice, no, es que a ustedes todo les ha ido bien, nunca han pasado por nada negativo, yo estoy pasando por fracasos. Voy a hablar del fracaso en mi página. Así que, acompañen, voy a hablar de todos los fracasos que hemos tenido Lili y yo, ¿ok? Y cómo los hemos superado. Así que, ahorita les anuncio eso nuevamente. Saludos de Venezuela, tengo más de 60 años, pero me agrada verlos. Dios te bendiga junto con tu esposa Teresita. Te felicito. Quiero decirte que te voy a dar el mismo consejo que le di a mi mamá. Mi mamá vino, no hace mucho, el año pasado, hace unos meses atrás, y me dijo, hijo, te va muy bien, ¿crees que me puedas dar más dinero? Porque le damos una mensualidad a mi hermano. Mi hermano, el charrito, le da una mensualidad a mamá. Yo le doy una mensualidad a mi mamá. A mis papás de Lili también se les manda dinero. Entonces, esta es la situación. Cuando ustedes me han escuchado, y quiero aclararlo muy bien. Cuando ustedes me han escuchado que yo digo que no eres responsable de mantener a nadie, lo digo de verdad, no eres responsable ni a tus padres ni a nadie. La Biblia dice que el hombre sabio deja herencia hasta a sus nietos, ¿ok? Y que los padres son los que deben dejar herencia a los hijos. Eso es lo que dice la Biblia ahora. Pero yo ayudo, aunque no tengo obligación de hacerlo, ayudo a mi familia, ¿verdad? Entonces, porque quiero hacerlo, ¿sí? No porque tenga obligación, porque quiero hacerlo. Entonces, es muy diferente a querer imponer obligaciones a las personas que no les corresponden. Cada persona, cada familia, debió ser responsable de sus actos para generar ingresos para su vejez. Si no lo hicieron, pues, qué mala onda, ¿verdad? Porque muchos son cargas para sus hijos. No estoy diciendo que para mí sea una carga mi mamá ni los papás de Lili, ¿ok? Pero, lamentablemente, no se prepararon. Pero mi mamá vino y me dijo, hijo, ¿me puedes dar más dinero? Y le dije, mami, sí puedo darte más dinero, con todo gusto. Pero le dije, hay dos cosas en esta vida. Una, tú puedes ser una persona que pone la mano y sabe poner la mano. Como los que están en la calle y que ponen la mano para que les des un taco, una moneda. O puedes ser una persona que da dinero y apoya a los demás, que crea contenido, que crea negocios y puede crecer. Mi hijo, tengo 73 años, me dice mamá, pero tienes una gran capacidad para ser influencer, le dije. ¿Y qué crees? Le dije, ponte las pilas, abre tu página, ponte serie en esto de las redes. Puedes ganar dinero a través del contenido que creas. Mi mamá, ¿qué crees? No le di más dinero, le sigo dando la cantidad mensual que le doy, pero está produciendo una buena lana. Hasta 5 mil dólares al mes produce de contenido. Entonces, tú, Teresita, aunque tienes 60 años, eres más joven que mamá, tú puedes vender algo. Mira, hay personas que yo he visto en México y en Estados Unidos, gente que vende platillos, gente que vende postres, gente que vende gelatinas. Tú puedes producir algo, puedes comprar a mayoreo bolsas y venderlas. Puedes hacer mil cosas, ¿ok? Así que no te medes por vencida, tú puedes, no importa la edad, siempre se puede crecer en esta vida, ¿ok? Saluditos, ¿ok? Maricruz, si quieres información del curso, mira, a ver, déjame ver si tengo aquí el teléfono, porque no, permítanme. Tengo una hojita, mira, aquí les dejo la información del curso, 956-477-1071, curso Freedom, curso My Business. ¿Qué es curso My Business? Cómo emprender la mentalidad de un emprendedor, de un campeón, cómo poner negocios, ¿ok? Son 10 horas y media más las conferencias que están pregrabadas. Buenísimo, más las conferencias mensuales que vas a tener. Curso Freedom, cómo invertir en bienes raíces, ¿ok? Está súper completo el programa y puedes comprarlo en combo y es un súper descuento, ¿ok? Entonces, ahí les dejo la información, ¿verdad? Me dan gracias por compartir el video, gracias, es un placer. Esther dice, muchas gracias, Pire, por tus consejos, muchos saludos desde Trujillo, Perú. Espero visitar Perú nuevamente. Estuvimos por allá en Lima en el año, ya no me acuerdo, 2011, me parece, 2011, 2012. Y nos encantó en Lima ese ceviche peruano. De hecho, ¿saben qué? Ay, les platico, anoche Lili y yo fuimos a cenar, ¿qué creen? Comida peruana. Sí, Lili se pidió un lomo saltado de pollo y yo un ceviche peruano. Así que eso fue lo que hicimos, ¿ok? Voy al video de tu bella esposa Lili, veré tu video en cuanto termine a ver el video de Lili. Mira, ya me están dejando por irse a ver a Lili, qué tremenda, ¿verdad? Saludo, que te vaya bien. Qué bonito tu contenido para animar. Gracias, Vero. Esa es mi intención, animarte y no nomás animarte, sumar a tu vida, ¿ok? ¿Cuánto se necesita para invertir contigo? Mira, puedes invertir de otras maneras. Tú puedes invertir por tu cuenta, ¿ok? Si tienes crédito, tienes ITIN o seguro social, puedes invertir por tu cuenta. Es más, si eres extranjero, también puedes invertir en Estados Unidos, ¿ok? Pero, si por alguna razón no has hecho bien tus impuestos, por alguna razón no tienes el crédito, los puntos, el puntaje de crédito necesario, entonces puedes invertir. Tenemos un grupo de inversión de 30 mil dólares. Se compran casitas, departamentitos feos, se pone un grupo de personas, se remodelan y se vende o el grupo decide quedárselo. Esa es una manera. Lo siguiente es, si tienes 50 mil dólares para arriba, puedes invertir en la nueva construcción, ¿ok? Donde es una alberca de fondo, donde con esa alberca compramos terrenos, traemos las utilidades, luz, agua, drenaje, levantamos el edificio de cuatro apartamentos, se vende, lo hacemos de cuatro en cuatro, ¿ok? Es lo que estamos haciendo. Pero necesitas estar en el curso para poder ser parte de esto, ¿verdad? Dios me los bendiga. Gracias, baby, por tus palabras tan lindas. Tienes mucha razón. Uno tiene que prepararse, dice Maribel. Así es, Maribel. Juan Ángel dice que Dios lo bendiga siempre por todo. Gracias, campeón. Es un placer servirles. Angie, muchas gracias por el aporte y consejos muy hermoso. Bendiciones. Gracias. Irma López dice, gracias, hermosa familia. Muchas gracias. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Me encanta Argentina. Hemos estado ahí en Buenos Aires. Fuimos a cantar allá en el año 2010. Y cuando era el mundial del 2010, me acuerdo, iba a jugar México-Argentina, amigo. Salí corriendo y dije, no, hombre, yo, ahí nos vemos. Se paraba. Todo el país se paraba. Una cosa exagerada. Parado. ¿Sí? Felicidades a los argentinos también por su campeonato. Saludos, Peter Lee desde Knoxville, Tennessee. Sí, saludos. Saludos desde Guanajuato. Por allá anduvimos la semana pasada. Ten negocio vendiendo artesanías, pero quiero hacerla crecer. Necesito más preparación. Tú puedes, Vero. Tú puedes. Hay que aprender a vender. Muy importante. Se puede invertir desde Massachusetts. Tú puedes invertir en todo el país. Te enseño en el curso Freedom dónde identificar los mercados donde valen la pena invertir. Así que en el curso lo enseño paso a paso. La mayoría de nuestros inversionistas son de fuera. ¿Qué te puedo decir? 98 por ciento. Todos son de fuera e invierten aquí en el sur de Texas. Aquí les llevamos el manejo de la propiedad. Les conseguimos la propiedad, etcétera. Saludos desde Knoxville, Efraín. Saludos. Gracias por los consejos. Gracias, Alondra. Es un placer. Y bueno, mis amigos. Pues gracias a todos por sus palabras tan lindas. Me acompañan a Peter Torres Lomelí en Facebook, por favor. Peter Torres Lomelí. Voy a hablar de los fracasos que hemos atravesado. Voy a abrirte mi corazón. Y espero que me acompañes en este video que voy a hacer en Peter Torres Lomelí. Por favor, los espero ahora. ¿Sale? Vámonos para allá. Un abrazote. Cuídense mucho. Ánimo. Y a crecer y crear hábitos de millonarios y construir una vida de abundancia. Chao.